Este momento ingresa el grupo de ex-compatientes de Martín, todos en transición presente, el grupo de ex-compatientes de Malvinas, miembros sociosionales, los honorarios de Banfield, además de otros clubes, pero además hinchas del club. ¿Qué tal? Sí, buen día. Es un gusto estar acá en la institución. Agradecemos la invitación que nos realizó Oscar Truker y Alejandro Ligera a participar en este evento tan importante que es cada encuentro de nuestra pasión. Bueno, mi nombre es José Luis Ferreira y soy un sobreviviente del Crucero General Belgrano. Presentate vos también y contanos, bueno, sobre el presente que entregaron aquí en el partido frente a Brando de Berguet. Mi nombre es Walter García, soy veterano de guerra, pertenecía al Cabo San Antonio y el Centro Veterano de Guerra de la Mazamora, la mayoría son socios honorarios del Club Banfield y en el mes de noviembre viajamos a Malvinas. Entonces, por inquietud de los socios, de los propios veteranos, llevamos una bandera en la cual hicimos flamear allá en Malvinas y aprovechamos esta oportunidad para traérsela de regalo para que quede acá con el resto de las copas dentro de la institución como de recuerdo por los pasos por Malvinas. Además, también ese presente fue firmado por todos ustedes. Ese presente lleva la firma de todos los protagonistas en Malvinas y bueno, tiene un afecto muy especial por lo que representa la institución para los que somos hinchas del taladro. Me imagino también debe haber sido una emoción muy grande ver flamear esa bandera en ese territorio. Aparte, imagínate vos que nosotros después de 31 años pudimos volver a pisar de vuelta en Malvinas así que aparte de haber llevado la bandera argentina que la hicimos flamear en todos lados llevar la bandera de Banfield para nosotros también fue un honor, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, ¿algún mensaje más que quieran dejar a la gente, a los dirigentes de Banfield? Bueno, el mensaje a los dirigentes de Banfield es el agradecimiento una vez más por esta invitación que en el marco de un nuevo aniversario del Día del Veterinario de los Caídos en la Guerra de Malvinas es un gusto estar acá y a las nuevas generaciones que tomen conciencia que la causa de Malvinas es una causa que pertenece a todo el país. Muchas gracias por la invitación.